¿Cuántos de la mayoría de mi edad y de...? Bien, no, pero quizás no me estaba ya refiriendo a ese punto, yo como son serios, no son serios... No, la mayoría no. No son serios. ¿Qué tienen todos? ¿Sangre? ¿JB positivo? ¿Y un poco JB positivo, no? La mayoría. La mayoría de ellos. Y entonces, ¿cómo se descontrolan? O sea, que este año vas a imponer autoridad, ¿no? No, no creo. ¿No? Pues sí, que está muy bueno. Sí, que está muy bueno. Si la que es dama y representa a la juventud femenina de la verdad, no va a ser seria. Pues que a ver, ¿quién va a ser seria? Bueno, ¿cuántos años tienes? ¿Lo puedes decir, 20? Sí, no sé, no sé. A 17 años. 17 años. ¿Estudias? Sí. ¿En qué estudias? En Perú, en Perú, en la Universidad de San Juan. Ah, muy bien. Claro, por eso llevan estas, esos pelautas, ni hechos. Que lo sé. Entonces, no te pregunto, ¿cuál es tu vocación para el día de mañana? Montar un salón de belleza. ¿Es cierto lo que me han dicho por ahí? Que muchas veces las propietarias de establecimientos de belleza estáis directamente en relación con la Virgen de Lourdes. No. Porque hay veces que hacéis auténticos milagros. Por eso, ¿eh? No. Yo, chica, unas cremas y la Virgen de Lourdes te puedo, es que no hay muchos problemas. Bueno, bueno, vamos a ver. En las fiestas, ¿cómo fue? Bueno, ¿cómo fue el presentarte a la dama de las fiestas? Pues, porque está la comisión y nada, y me dijeron por lo que está. Bueno, y el traje, dime cómo se traje. ¿Cuál es la comisión? Sí, claro, no va a ser el que llevas ahora. No, digo el carácter también, porque claro, pues blanco, de palabra, ¿no? De palabra, de palabra de honor. Sencillo. Qué barbaridad, sencillito, como tú, siempre es muy sencilla. Y muchos brillantes y muchos brillitos. Y pocos brillitos. Es que está la cosa muy valida para poner. ¿Y qué te lo has hecho tú misma? No. Es que se te lo es mañosa, digo, igual lo ha hecho ella. Sí, igual, me he comprado otra junta. Ah, yo se le he hecho un descuento, como lo que he comprado. No, pero yo no lo sé. Bueno, pues, ¿no lo tenemos? No. No tenemos. Vaya, de normal, que una vez que no lo... Si acaso, ¿qué te presten estas dos? Que les son las ganas. Bueno, dime, ¿qué es un poco lo que más te ilusiona de estas fiestas? Y lo que...